Bienvenidos una tarde más. Graves humillaciones contra Paz Padilla por Belén Esteban y Jorge Javier en Sálvame Hoy. Bien, pues un día más se le ha quitado la careta tanto a colaboradores como al presentador Jorge Javier Vázquez, quienes después de muchísimo tiempo hablando sobre Rocío Carrasco, Antonio David Flores, posicionándose la mayoría en contra del malagueño. Como bien sabéis, Paz Padilla ha sido una de las más objetivas con este tema. Ha pasado de puntillas, pero sí que es verdad que ha sido bastante crítica con Rocío Carrasco y su actitud. Bien, pues lo que ha ocurrido hoy en el plato de Sálvame ha sido que Belén Esteban ha confesado en directo que Paz Padilla es la presentadora con la que peor se lleva y la que peor le cae de todo el elenco de presentadores que hay actualmente en Mediaset. ¿A cuento de qué ha venido esto? Bien, pues a cuento de que en una exclusiva Lara Álvarez, la presentadora, ha confirmado, bueno, que se estaba sometiendo a un tratamiento, que está yendo al psicólogo y, bueno, estaban comentando esto cuando de repente a Marta López se le pregunta por quién es su presentadora más odiada de la cadena. Bien, pues no se moja y quien sí se moja es Belén Esteban, quien no solamente arremete contra Paz Padilla, sino que además se mofa de ella. Y atentos porque esto es tremendo. Como bien sabéis, Paz Padilla es uno de los personajes menos queridos por los mismos compañeros de Sálvame, aunque por la audiencia es de las que más divierte y entretiene. El caso es que, bueno, esta tarde parece ser que Belén Esteban ha decidido mandar un dardo a Paz Padilla e incluso ha asegurado que es bastante antipática con ella, que no se llevan nada bien y que, bueno, que prueba de ello son los rifirrafas y las trifulcas que han tenido en Mediaset en más de una ocasión. Bueno, unas palabras que no han pasado desapercibidas en redes sociales, donde, bueno, el tema es verdad que se está viralizando. Y aparte de esto, han retomado el tema de la muerte, relacionando también al marido de Paz Padilla, cosa que me parece súper rastrera, porque, atento a lo que decía Belén Esteban, la presentadora más antipática conmigo es Paz Padilla, no nos llevamos bien, pero hemos tenido trifulca. Y le dice Jorge Javier Vázquez, ¿pero tú no tienes ganas de morirte? Y le dice Belén Esteban, yo no. Bueno, unas palabras con las que parece ser que se mofan de la actitud con la muerte y ante la vida que está llevando Paz Padilla para superar el fallecimiento tan reciente de su marido, de su madre, y, bueno, a Paz Padilla ya sabemos que le han ocurrido algunas desgracias en muy poco tiempo y sus compañeros parece ser que no tienen mucho sentimiento hacia ella y se han mofado en directo. De hecho, aparece Belén Esteban riéndose con sus compañeros de lo que estaba hablando sobre Paz Padilla. Y lo que os digo siempre... Atento, ¿eh? Atento a otro de los comentarios que lo tengo aquí. Uf, es que no puedo creerme que Miss Jorge Javier Vázquez, nuestro enano dictador, haya dicho que Belén no le gusta a Paz Padilla porque no tiene ganas de morirse. Bueno, ya os digo que es que es vergonzoso porque no solamente no respetan el duelo que las personas quieran llevar. Bueno, si Paz Padilla decide llevarlo así, a ella le hace feliz y le duele menos la muerte de su marido, ¿por qué no lo va a hacer? No lo entiendo. Pero bueno, esta gentuza, como siempre digo, intentando despotricar, desprestigiar y humillar a los demás cuando además no están presentes y no tienen oportunidad de defenderse públicamente. Así que bueno, esta ha sido la noticia. Paz Padilla no se lleva nada bien con Belén Esteban. Prueba de ello es su numeroso enfrentamiento en Mediaset. Y ya Belén Esteban pues no lo oculta. Lo que siempre os digo, dedito arriba, campanita y bueno, activamos las notificaciones para crear contenido completamente gratuito para vosotros. Gracias. 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 Gracias.